El tema de la reelección en beneficio del próximo proceso electoral porque se están poniendo la camiseta del azul profundo y de la estrella solitaria y le están haciendo el juego claro y categórico a lo que significa el continuismo de Juan Orlando Hernández y el pueblo lo va a castigar. Siendo el partido nacional y el partido libre las fuerzas políticas más grandes Edgardo Rivera asegura que la reelección va porque va. Yo no podría decir que las cosas son tan tajantes en este país. Ayer yo estaba en un programa de televisión con dos intelectuales que creía que le iban a aportar a Honduras y lo que le aportaron fue un vaso de vidrio en la cara de otro. Las cosas en política cambian de un día a otro. Hace seis meses antes de las elecciones, Elvin Santos era el presidente de la República. Si aquí en este país es cierto una lista que trasciende en las redes sociales de los que van a ser extraditables y que todo mundo los conoce y saben, la historia de Honduras va a cambiar. No estén seguros porque yo le puedo garantizar a usted que la corrupción y la impunidad que campea en el actual gobierno va a evitar y va a enterrar el tema de la reelección o el tema de que el partido nacional pueda repetir en el poder de la nación. En Gracia Lempira se va a abordar ese tema ya. Pasa al Congreso Nacional, me refiero. Yo acabo de oír al presidente del Congreso Nacional. Quiero tomarle la palabra porque dice dos cosas. Que ahí no se va a tocar ese tema. Que hay que dialogar. Ahora quiere dialogar, dice, porque hay que consensuar las reformas. Pero después de que han metido a fuerza el tema de la reelección. Mi impresión es que le van a dar largas y largas y largas al asunto para ni siquiera reglamentar la reelección. Dejarla abierta. Evitar que el Tribunal Supremo Electoral se pronuncie porque el Tribunal Supremo Electoral debería estarse pronunciando de antemano en este tema. Sobre todo cuando estamos a dos meses de la convocatoria y se van a pasar todas las reformas ahí donde la espalda pierde la decencia. Y van a seguir con su esquema de retardar todo para que en un sistema antidemocrático volvamos a tener un presidente treintero y además un presidente treintero con la reelección porque el 70% no votó por él sino que solo el 30%. ¿Cuál es la última hora van a inscribir a Juan Orlando? Juan Orlando Hernández lo van a inscribir a última hora. Y van a hacer el juego político de poner el proceso de inscripción después de libre para ver si José Manuel Zelaya Rosales se inscribe antes. Y van a tener la osadía de decir que como José Manuel Zelaya se inscribió de primero ellos no se pueden quedar atrás. Todo esto es un juego político bien hordido por los asesores de Juan Orlando Hernández que no quieren entender que lo que está pasando en la universidad es el inicio de la descomposición social que lo que sucedió ayer en el canal 10 es el reflejo de la incrispación que volvamos a la paz y a la tranquilidad porque si no él va a ser el responsable de la confrontación de este país donde aquí en los próximos seis meses hasta que hayan elecciones no va a haber inversión. ¿Es una estrategia entre Juan Orlando y Mel entonces todo esto que estamos viendo actualmente, Quiquito? Yo no sé si será una estrategia entre Juan Orlando y Mel lo que sí sé es que es una estrategia de Juan Orlando. Por eso tenemos que ser claros nosotros dentro del partido estamos luchando para rescatar los sellos de un oficialismo que tiene alianza con el partido nacional. Nosotros somos anti-Juan Orlando Hernández y somos también anti-reelección y esa es la posición que debe seguir todo liberal digno porque de lo contrario los que estén coqueteando por aquel lado van a tener la estrella solitaria en la frente y el liberalismo lo va a castigar.